Charles Plum fue un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que hizo más de 78 misiones exitosas. En una de sus últimas, bueno, la que iba a ser una de sus últimas misiones, le derribaron el avión, él se expulsó en el paracaídas y estuvo seis años como prisionero de guerra en Vietnam. Tú te imaginas las torturas que puede pasar una persona seis años como prisionero de guerra. Finalmente lo liberaron y cuando Charles Plum regresó a Estados Unidos y se recuperó, ¿verdad? Empezó a dar charlas motivadoras. Y bueno, así iba su vida cuando un día estaba en un restaurante con su esposa, ya en una edad avanzada, y llega una persona y le dice, no, no puedo creer, usted es Charles Plum, qué emoción, no puedo creer que lo estoy viendo, pero el hombre como que estaba viendo un artista de cine. Entonces él como confundido le dice, discúlpeme, usted ha estado en alguna de mis conferencias o nos conocemos. Y le dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le dice, no, no, ¿de dónde nos conocemos? Le dice, yo era el que empacaba su paracaídas. Dice Charles Plum que eso le impactó tanto que esa noche no pudo dormir. Dice, ¿cómo es posible? Yo era un piloto joven y arrogante, y él era un muchacho humilde, sencillo, que yo lo veía sentado ahí todas las mañanas empacando con aquel cuidado mi paracaídas. Entonces, nunca lo vi a la cara, ni siquiera lo reconocí. Y de ahí en adelante él empezó sus charlas con esta frase, ¿quién empaca tu paracaídas? Entonces, ahora en esta época de Navidad, yo quiero preguntarte, ¿quién empacó tu paracaídas este año? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién cuida a tus hijos? ¿Quién es la señora que te trae el café? ¿O la nana que cuida a tus hijos? ¿O quién te llamó cuando estabas triste? ¿O tu pareja, verdad? Todas esas personas empacan tu paracaídas. Tus hijos cuando te dan una tarjeta y te dicen, mamá, te amo, papá, te amo, ¿verdad? Tu esposo cuando de pronto recoge a los niños porque ese día tú estás muy cansada o le toca a él, no sé. Pero piensa, ¿quién empaca tu paracaídas? Y a todas esas personas que no se nos pase esta Navidad, darles las gracias a nuestros clientes. Ustedes empacan mi paracaídas todos los días. Los quiero, no saben, los leo, los aprecio, me traen tanta felicidad. Así que en esta Navidad, una de las cosas que más agradezco es tenerlos a todos ustedes como parte de mi vida. Un beso para todos.